No sé de qué, tío. Eso no sé, no sé de qué me suena ahí tu cara, Andrés. Solo estuve mirando ahí el QRZ, claro. Por eso te lo digo. Y no paro de dar vueltas, y sé que te conozco ahí de algo. O te confundo, como se suele decir, y suele pasar a veces. Con alguien, o te conozco ahí de algo, no sé de qué. Pero bueno, no me preguntes, ¿eh? Porque no lo sé todavía, si es que así es. Así que nada. Y tiene razón que yo soy ahí de entre esos pobres también, tío. Tengo que fregar. Bendito tú que eres rico y que no fregas. Yo quiero estar ahí, muchacha. Sí, sí. ¿Cuántas veces al ver, se la vas a ir a la perra y se los apoye a dos?